¿Qué es mejor sufrir? ¿Un accidente de trabajo o una enfermedad laboral? Sufrirlo en su persona no es aconsejable, lógicamente. Lo que nos referimos es a efectos legales. ¿Qué es mejor? ¿Un accidente de trabajo o una enfermedad profesional? Soy Tony Alorto, abogado particular. Quédate aquí para saber lo que te conviene más. Pues bien, una enfermedad profesional es aquella que daña tu salud, pero la relación laboral no es directa, no es directa con lo que ejecutas cada día, con lo que realizas en tu actividad diaria. Esto es, su relación con el trabajo puede pasar inadvertida. Por contra, el accidente de trabajo es consecuencia directa de la ejecución diaria de la actividad laboral. Esto es, es un daño corporal, un daño para tu salud, en el que ejecutas cada día tu actividad. Es consecuencia directa de ello, es decir, un dentista se puede hacer daño cada día manipulando las mandíbulas, hace fuerza y presión sobre la muñeca. Una persona que cuida gente, personas mayores o de movilidad reducida, también de mover a esas personas tienen un riesgo, una patología clínica en las muñecas, que se puede desarrollar en un accidente de trabajo. ¿Qué es mejor a efectos legales? En cuanto presentamos una demanda, es mejor reconducirla hacia el accidente de trabajo que a la enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque el accidente de trabajo ocurre en el centro de trabajo. Por tanto, la empresa es responsable directa de ese accidente y de lo que pase con sus trabajadores ahí dentro. Por tanto, tendrá que indemnizar a ese trabajador. Y no solo tendrá que indemnizar la mutua o el Instituto Nacional de Seguridad Social, el INSS, sino que también la empresa. Por tanto, es mucho mejor porque la enfermedad profesional solo pagará la mutua o el INSS, pero el accidente de trabajo también la empresa, porque ha pasado en su centro de trabajo. Por tanto, yo siempre aconsejo reconducir, redirigir que esa patología clínica sea un accidente de trabajo. En cuanto la persona está de baja, da igual que sea accidente de trabajo o enfermedad profesional, porque las contingencias profesionales, que son estas dos que acabo de nombrar, siente desde el día siguiente a la baja, se cobra el 75% de la base reguladora de la contingencia profesional. En la nómina hay un cuadradito que pone, base reguladora, contingencias profesionales, 900, por decir algo. Pues desde allí tienes que calcular el 75% de lo que cobrará desde el día siguiente a la baja. Da igual que sea accidente de trabajo o enfermedad profesional. Son las contingencias profesionales. Por contra, si es una contingencia común que nadie quiere, que se considera que no es accidente de trabajo ni enfermedad laboral, se cobra de la nómina, la base reguladora, también lo pone, de contingencias comunes. Desde el día siguiente a la baja, los tres primeros días, si es contingencia común, no cobras nada. Del cuarto día al vigésimo, al número 20, cobras el 60% de esa base reguladora de contingencia común. Y a partir del vigésimo primero, del 21 día, cobras el 75%. O sea, primero, contingencia común o contingencias profesionales, siempre, lógicamente, mejor contingencias profesionales. Que cobras el 75% de la base reguladora de la nómina. Que si no sale, sabe dónde sale este, dónde aparece este artículo, esta nota. Me trae la nómina, me lo dejas en los comentarios tu mail, me pongo en contacto contigo. Y yo se la leo gratuitamente y le ayudo a interpretarlo. Pues cobras el 75% desde el día siguiente a la baja. Da igual que sea accidente de trabajo, enfermedad, profesional. Pero, en cuanto a demandar delante de los juzgados, es mejor que sea accidente de trabajo, por lo que ya hemos dicho. Porque ocurre del centro y la empresa también es responsable de ello. Espero que os haya servido este tip o este truco. Y dale like, suscríbete y estate atento porque vendrá más vídeos como este. Muchas gracias. 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 Gracias.